Amigos, estamos ya en este lunes 8 de mayo, el Salmo 113b dice Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. No para nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos dónde está el Dios de Israel. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. Hay que recordar que este Salmo se hace en un contexto de politeísmo. Es decir, sólo el pueblo judío cree en un Dios. Eso se llama monoteísmo, un solo Dios. Pero está rodeado de pueblos que creen en muchos dioses. Por eso es importante este Salmo, que te alaben sólo a ti, Señor. Porque allá afuera hay muchas deidades, muchos que piensan que hay muchos dioses, pero sólo estás tú. Hoy, en la práctica, la gente tiene muchos dioses también. No les llama así ahora, hoy se les llama de otra manera, ¿no? Pero hoy la gente tiene muchos dioses, ¿sí? También hoy hay la exigencia de lograr que se alabe sólo a Jesús y sólo a Dios, ¿sí? Porque la gente, no lo va a llamar así, pero tiene su Dios televisión, su Dios Facebook, su Dios Twitter. ¿Por qué? Porque sólo está en eso. Eso le quita todo el tiempo, a eso le dedica todo su tiempo. Está en su Dios lujo, porque anda viendo cómo se viste de una manera lujosa. Está su Dios moda, porque quiere estar siempre vestido a la moda y está al tanto de cuál es la moda. Hoy hay muchos otros dioses y deidades, porque Dios es todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Al final se vuelven un ídolo, no es un Dios. Que nosotros tengamos siempre claro el único y auténtico Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.